Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a hablar un poco de los videojuegos casual. Tengo aquí un montón de juegos casual, si queréis podéis darle a dislike ya al vídeo y bueno me gustaría pues hablar un poco de lo positivo de los juegos casual y poneros algunos ejemplos. Y bueno antes de empezar decir que yo me considero un jugador bastante tradicional pero que no sea que no se cierra a nuevas propuestas jugables aunque esto no significa que me lo trague absolutamente todo hay cosas que no me gustan por poneros un ejemplo claro y directo nintendo de es el tema de el rollo táctil nunca me ha llamado la atención y si juego un juego prefiero que no tengan nada táctil pero como digo pues hay otras formas de jugar que me han gustado a lo largo de los años y como digo pues me gusta que la industria pues nos intente sorprender de vez en cuando no trayéndonos cosas nuevas nuevas formas de jugar como por ejemplo pasó pues con este mando no por poneros un ejemplo este mando pues fue un absoluto triunfo para nintendo hay otros dispositivos que la mayoría por supuesto que nos ofrecen nuevas propuestas jugables han fracasado a lo largo de la historia pero como digo hay veces quedan en el clavo y este mando pues aunque a día de hoy esté muy desprestigiado porque es la verdad esto está muy desprestigiado igual con los años en un futuro bastante lejano igual tiene el reconocimiento que se merece no porque este mando la verdad que en cuanto a funcionalidades variedad y tal de posibilidades por decirlo de alguna manera este mando es hay que darle el reconocimiento que tiene no es un mando muy versátil los videojuegos casual pues bueno aquí hay que hacer muchos matices no yo os voy a poner unos ejemplos con un montón de juegos que tengo aquí pero la pregunta cuál fue la primera vídeo consola que tuvo un videojuego casual no pues mucha gente a día de hoy diría la wii la wii seguro que fue la wii no no sé cuál fue la primera vídeo consola en tener un juego casual como tal no pero por ejemplo la playstation uno tuvo un catálogo que salieron muchísimos juegos casual vale os voy a poner un par de ejemplos que tengo por aquí como veis el monopoly que si no me equivoco el monopoly ya lo había en super nintendo si no me equivoco es juraría que lo he visto bueno y bueno esto pues muchos diréis bueno esto no es un juego casual esto es un juego de tablero adaptado a una videoconsola no y cierto es es así pero bueno yo sí que lo tacharía un poco de juego casual pero bueno hay más ejemplos por ejemplo este winnie the pug parting time esto es un videojuego de minijuegos tipo mario party con los personajes del universo de winnie the pug como os digo pues en playstation 1 ya salían juegos casual vale no fue la wii la primera consola en traer juegos casual y desde luego que en playstation 2 también la playstation 2 es descomunal la cantidad de juegos casual que hay vale y normalmente se desprete se desprestigia el catálogo de la wii por estar lleno de morralla de juegos muy enfocados a eso a jugadores casual pero nunca se habla de que el catálogo de playstation 2 está a la misma altura más o menos y bueno respecto a los juegos casual lo positivo como digo es que muchas veces estos juegos nos ayudan a acercarnos a gente a compartir nuestra afición como jugadores tradicionales compartir nuestra afición con gente que no suele jugar mucho videojuegos y que ciertos tipos de juegos les pueden atraer más no por poneros un ejemplo claro de esto vale yo si a por ejemplo a mi madre que no juega videojuegos le digo que si nos echamos un cadillac sand dinosaurus posiblemente me diga que no pero si le digo de echarse una partida a esto no pues posiblemente me diga que sí que es esto bueno pues esto como veis family party es un juego de minijuegos que es bastante divertido para jugar pues eso hasta cuatro jugadores y son minijuegos el conecta cuatro juegos de palabras son cuatro minijuegos en total pero mezclados o sea en rondas no en una ronda contra otro jugador pues te ponen estos cuatro juegos seguidos y tal y es un juego bastante divertido y este juego me lo compré en su día vale precisamente para eso y es un juego que le tengo cierto cariño porque lo jugado con mucha gente que no le gustan los videojuegos pero también con gente que le gustan los videojuegos o sea este tipo de juego casual hay mucha gente que le gustan los videojuegos que juega tradicionalmente que para un día pues para echarse unas partidas para echarse unas risas pues no está mal no ese es un poco el concepto de los juegos casual que atraen a gente que no suele jugar videojuegos y sin embargo un juego como este pues les puede llamar la atención les puede parecer divertido y se pueden divertir no y puedes compartir tu afición como jugador tradicional con otras personas que no suelen jugar mucho videojuegos no eso es una cosa positiva lo dicho tiene que haber de todo tiene que haber de todo y a mí no me parece negativo que haya este tipo de juegos hay muchísimos más ejemplos vale por aquí como os digo tengo un batiburrillo es impresionante la cantidad de juegos que tengo que podrían entrar en esa categoría casual como digo hay que matizarlo hay que matizarlo mucho y lo intentaré matizar lo más posible otro ejemplo de juegos que podían entrar perfectamente en esta categoría que además fueron un auténtico boom sobre todo en japón y a día de hoy en japón yo creo que siguen siendo un auténtico boom vale estoy hablando los juegos de baile como este dancing stag megamix hay muchísimos vale konami fue una de las primeras sino la primera en meter este estos juegos en las máquinas recreativas y como digo en japón fue una auténtica fiebre una máquina recreativa con unas barandillas que te agarras y te pones a bailar ahí tienes los pulsadores abajo en el suelo a día de hoy se sigue jugando mucho a este tipo de juegos y como digo un juego que perfectamente es un videojuego casual que puede atraer a gente que nunca haya jugado un videojuego y sin embargo se lo puede pasar bien con esto entonces como digo eso es un poco lo positivo y bueno por si a falta de 12 vale por si hay mucha gente que considera este juego pues el rey de los casual vale yo no lo considero el rey de los casual voy a dejar el videojuego rey de los casual para más adelante no voy a decir cuándo lo voy a enseñar porque bueno este vídeo no creo que tenga muchas visitas si tuviese muchas visitas seguramente a mucha gente le dolería pero bueno es mi opinión y ya está pero lo dicho durante este vídeo os voy a enseñar el rey de los casual el que yo considero y os voy a decir las razones lo que yo considero el rey de los casual pero bueno como digo usted este juego fue una auténtica revolución fue el juego que impulsó la wii vale fue el juego que hizo que muchísima gente que nunca ha jugado un videojuego jugase un videojuego y como digo este juego pues mucha gente se habrá divertido con él jugándolo con familiares con amigos e incluso con gente como digo que suele jugar videojuegos porque estos al final es lo bonito no que al final una persona como yo tradicional que le gustan los juegos tradicionales jugar con un mando normal y ya está el 99% de las ocasiones pues no le hago las cosas esto vale es divertido no sea no no lo veo negativo pero bueno voy a empezar a dejar de decir la palabra negativo porque plan todos los juegos no voy a no voy a decirlo o sea creo que se sobre entiende no bueno otro tipo de juegos que son también bastante casual son estos tipos de juegos que son simuladores de mascotas y tal hay muchísima gente que nunca ha jugado un videojuego y este vídeo y este tipo de videojuego les puede atraer son pues eso un entretenimiento que al fin al fin y al cabo es lo que es un videojuego no deja de ser un producto para entretener a las personas y este tipo de juegos que a mí personalmente no me gusta pero como digo tiene que haber de todo y no lo veo negativo vale no veo negativo que una persona pues le gusten estos juegos al igual que muchos otros como por ejemplo estos vale esto estos de los sins he cogido uno tengo más en casa pero bueno a mí no me gustan personalmente vale no me gustan pero como digo hay muchísima gente que no juega a videojuegos y sí que ha jugado los sins considero que esos juegos pues supongo que bastante adictivos supongo que engancharán mucho por la por la mecánica no por ir teniendo pues eso tus personajes seguir comprando cosas que nunca lo nunca he jugado un videojuego de estos nunca los he jugado entonces no los puedo hablar mucho de ellos pero como digo pues hay muchísima gente que no juega a videojuegos habitualmente y sin embargo ha jugado a esto y bueno aquí tenemos cegas superstar vale este esto fue bueno leyendo y no lo he cogido porque me daba pereza sacarlo y tal pero bueno esto este recopilatorio de juegos vino con una camarita la y estoy en playstation 2 que era como el kinet pero con una tecnología un poco inferior no una cámara que a ti bueno como el kinet lo que es el concepto te capta y aparte te graba y te pone en pantalla todos estos juegos apareces o la mayoría de juegos apareces en pantalla vale yo este juego lo he jugado a todos los juegos y la verdad que me lo he pasado bien aunque cansa bastante cansa bastante pero me he echado muchas risas con este juego sinceramente sobre todo en el de house of the death que sale aquí en el virtual fighter también hay de todo hay cracks y taxi está al space channel 5 son todas adaptaciones de juegos de sega para el eyeto y juegos pues eso muy arcade y que aprovechan esta tecnología del eyeto y que como digo a mí personalmente no es que me atraiga mucho pero pues considero que me hace gracia no sea no sinceramente no no es que este juego me encante ni mucho menos pero me hace gracia o sea la propuesta que ofrece me hace gracia y lo considero divertido lo malo es que sólo para un jugador pero bueno hay muchos de estos de eyeto y hay muchos y es que no sé a mí me hacen gracia y como digo pues no no está de más no que haya este tipo de juegos y bueno aquí tenemos animal crossing vale este juego yo lo considero casual con matices porque hay muchísima gente como he dicho al principio y a lo largo de lo que va el vídeo pues que son tradicionales a la hora de jugar videojuegos y sin embargo este juego les encanta a mí no vale a mí este tipo de juegos de simuladores de vida al igual que los sins como os he comentado no me suelen llamar la atención pero este juego fue muy importante en la pandemia o sea este juego hizo que mucha gente se relacionase a través de él y fue un juego digamos un poco terapéutico para mucha gente pues que no podía salir de casa y que hoy es jugar todos los días a esto y esto de ir a visitar la isla de tu amigo y todas estas cosas pues no deja de ser pues otra opción aunque a mí no me guste personalmente pues como digo la industria de los videojuegos hay cabida para todo y hay muchísima gente aquí que nunca ha jugado un videojuego y sin embargo estoy convencido que se han comprado la nintendo switch solo por este juego o sea mucha gente que nunca ha jugado un videojuego o que sí que alguna vez ha jugado algún videojuego pero que no es muy dada jugar videojuegos no sé si me explico y bueno sin cambiar de consola aquí tenemos estos juegos vale del misterioso de light o que tienen muy buena crítica la verdad y son juegos que lo mismo han atraído empezaron a nintendo ds si no me equivoco y han metido a mucha gente en el mundo de los videojuegos gente que nunca había jugado un videojuego o que habían jugado poco que no les atrae demasiado los videojuegos y sin embargo este tipo de juegos les encanta porque es una propuesta diferente como digo y encima te meten una buena historia entonces pues otro juego que perfectamente se puede englobar en la categoría casual y que ha sido también en cierta manera no diría un boom exactamente no no diría un boom pero lo que empezó como un tipo de juego que yo catalogaría un poco como de nicho no pues sí que acabó siendo un pequeño boom no y así como veis a día de hoy pues seguimos teniendo no sé si son nuevas entregas porque yo esto nunca lo he jugado tampoco por lo dicho a mí como digo como he dicho al principio no me atraen este tipo de juegos no me atraen pero veo bien que se que se saquen y bueno volviendo otra vez a playstation 2 dentro de los juegos musicales pues hay un género que así que fue todo un boom sobre todo en la generación de playstation 2 vale sin estar en juegos de cantar vale hasta ocho jugadores dos micrófonos conectados a la vez no sé si podías conectar más de dos micrófonos pero vamos para jugar con amigos bueno aquí te vienen todas las canciones joaquín sabina conchita gloria stefan en fin jarabe de palo pues eso no para echarte unas risas para cantar que yo nunca he jugado a este juego vale sinceramente nunca he jugado pero he visto a mi pareja jugarlo con mi hijo y bueno pues hoy es agradable no opera que a mi pareja le gustan los videojuegos los juegos tradicionales y también este tipo de juegos de hecho este juego es de ella pero como digo pues eso una propuesta más no una propuesta más y como he dicho al principio pues este juego sí que puede atraer a mucha gente que no le gusten los videojuegos yo que sea un familiar a tu madre mismamente le dices oye vamos a echarnos una partida a esto no ya lo mejor esto como os he dicho al principio un cadillac sand dinosaurios o un street fighter no lo toca ni con un palo pero esto sí entonces pues para compartir tu afición un poco a veces con algunas personas no está mal no aparte de que considero que para jugar con amigos esto vamos tiene que ser la risa y bueno otro tipo de juegos que yo consideraría metería con matices aquí con matices también vale dentro del saco de los juegos casuales este fireme simulator simulador de granjero otro simulador pues como los sins como muchísimos con muchísimos y digo con matices porque ojo hay muchos jugadores tradicionales que suelen jugar a videojuegos habitualmente y esto también lo juegan o sea no sólo jugadores más casuales sino que estos jugadores tradicionales también les puede gustar y considero que este tipo de simuladores vale que han salido un montón últimamente en los últimos años han salido un montón de simuladores este tipo de simuladores los considero también ese tipo de juegos que meten de lleno a mucha gente en los videojuegos no mucha gente que no jugaría un videojuego sin embargo el rollo este simulador de ir este es de pues bueno pues de tus cosechas y tal controlar tus cosechas recoger el grano en fin un simulador de granjero tal y como trae aquí como digo este juego este tipo de juegos pues puede gustarle a gente tradicional pero también han metido a muchísima gente que no suele jugar videojuegos pues en el mundo de los videojuegos que de otra manera nunca hubiese jugado un videojuego o jugarían algún otro videojuego y bueno aquí tenemos dos juegos os lo voy a enseñar a la mesa a la vez es el mismo concepto rayman rabbits vale para wii y para xbox 360 vale son bastante diferentes porque claro el de wii pues aprovecha las funcionalidades del wii mode y el de xbox 360 no aunque bueno como veis aquí pone que se puede jugar con la cámara o no sé qué pero bueno yo este juego lo he jugado sin cámara y sin nada vale y es divertido es para hasta cuatro jugadores cooperativo a dos en fin y son un montón de mis juegos incluso minijuegos musicales hay un montón de minijuegos lo mismo que vale rayman rabbit 2 aquí también aparte por una opción los juegos single player está muy bien y la mayoría de nosotros pues jugamos ese tipo de juegos no pero de vez en cuando pues compartir nuestra oficina con más gente de manera directa rápida sin mucha historia minecraft este juego yo lo englobaría dentro de los juegos casual pero como digo con matices porque porque hay mucha gente tradicional que lleva muchos años jugando videojuegos que juega a diario y se han enganchado a esto y también hay otra gente que es verdad y apuesto que esto es así vale hay mucha gente que no suele jugar videojuegos y seguramente se han comprado una consola simplemente por este juego y esto ha sido un boom esto ha sido un boom y a día de hoy ese boom sigue repercutiendo o sea sigue habiendo por ejemplo bueno no hay nada no hay nada más que ver youtube por ejemplo youtube está afectado de minecraft hay gente a día de hoy que sigue jugando a este juego y como digo este juego pues trajo a muchísima gente que de otra manera nunca hubiese tocado un videojuego no jugaba mucho a videojuegos y se han enganchado y como os digo seguro que hay mucha gente que se ha comprado una videoconsola para poder jugar a esto y bueno otra fiebre vale fue esto en nintendo de eso yo me acuerdo esto fue una auténtica fiebre que son los juegos estos pues eso cuántos años tiene de tu cerebro del doctor kawashima una auténtica fiebre vale esto veías a la gente en el autobús señoras mayores jugándolo con el lapicito ahí para entrenar tu cerebro fue una auténtica fiebre a día de hoy no sé si ha salido algo nintendo switch de esto pero en su día una auténtica fiebre y como digo mucha gente muchísima gente que nunca ha jugado un videojuego aquí si gente que nunca ha jugado un videojuego en su vida jugaba esto en el autobús esperando el autobús en el tren en fin en su casa fue no sé lo que vendió esto pero tuvo muchísimo marketing muchísima publicidad yo me acuerdo de verlo en la televisión prácticamente a diario o sea que triunfó y bueno aquí tenemos lo que os decía otra vez no el tema de que es bonito no que la industria de vez en cuando pues nos sorprenda con novedades en forma de nuevas formas de jugar aquí tenemos bueno aquí net vale el killer que fue un absoluto fracaso no considero que está un poco desaprovechado sinceramente podrían haber aunque han salido multitud de juegos no se podrían haberlo hecho mejor considero vale pero aún así pues bueno para echarte una partida de vez en cuando yo este juego por ejemplo el joy ride sí que lo estuve jugando varias tardes y como digo cansa bastante cansa bastante porque tienes que estar de pie ahí y cansa pero me parece un juego agradable vale y lo dicho lo puedes jugar con amigos en multijugador local hay algunos de hasta cuatro jugadores otros para dos nada más este por ejemplo el quineta aventures es para dos jugadores en cooperativo o competitivo supongo que también el kinet sport sin embargo ya es para cuatro jugadores y es el kinet sport pues es una copia más o menos del wii sports más o menos con la tecnología del kinet pero como digo pues no deja de ser pues eso otra posibilidad más no sobre todo para jugar pues eso con gente que no está muy acostumbrada a jugar videojuegos y voy ya van quedando muy pocos vamos a se acerca se acerca del rey de los casual lo siento mucho muy equivocado y no volverá a ocurrir bueno no es este vale no es este porque este juego a ser no debe conocer ni el tacto al fusion friendly 2 esta segunda entrega ojo que lo desarrolló habson o sea esto sí que me parece mal poner una compañía como habson hacer esto que ojo habson pertenece a konami que con a mí bueno en el mercado casual se ha marcado muchísimos puntos pues aquí tenemos un juego bastante divertido para hasta cuatro jugadores son minijuegos competitivos pero con un enfoque más diferente no es como una especie de mario party pero con otro tipo de ambientación otro tipo de apartado artístico en fin un juego interesante no para jugar hasta cuatro jugadores minijuegos muy variados todos competitivos un juego bastante interesante y una propuesta para los que les gusta mario party este tipo de juegos con minijuegos o los rayman rabbit que os he enseñado pues aquí tenemos una propuesta desconocida e interesante para jugar con más gente y bueno otro juego que puede englobarse en la categoría casual aunque bueno aquí con matices vale otro tipo de juegos que se pueden englobar en la categoría casual bursa move juegos de puzzles ya sabéis que hay muchísima gente que no juega a videojuegos o mejor dicho que solo juega este tipo de juegos incluso con el móvil yo que sé juegos de puzzles tipo puzzle buble tipo tetris tipo candy crash este tipo de juegos vale señoras mayores jugando a este tipo de juegos con el móvil y como digo pues no deja de ser pues eso otra propuesta y como he dicho al principio lo del tema casual con matices porque hay mucha gente tradicional como yo que le gustan los juegos tradicionales y no le hace ascos a este tipo de juegos de hecho son súper divertidos y encima ojo que aquí podemos jugar hasta ocho jugadores en pantalla con cuatro mandos vale con cuatro mandos ocho jugadores a la vez que es una locura una auténtica locura y cómo se hace esto pues básicamente pues bueno un mando de wii no con el wii motion solo vale el mando de wii conectado un nunchuck este juego sólo necesita dos botones para girar y otro para lanzar para disparar no para disparar la bola entonces un mando con un nunchuck es para dos jugadores un jugador juega el jugador uno juega con el wii motion 1 y el jugador 2 juega con el nunchuck del mismo wii motion no sé si me estoy explicando bien con cuatro wii motions conectados con su nunchuck se pueden jugar ocho jugadores y aparte tiene varios modos de juego vale cuatro modos de juego además muy directo porque como os digo tiene dos malditos botones nada más cualquier persona puede jugar a esto cualquier persona cualquier directamente en un segundo se hace con el juego y se y se divierte ahora sí vamos a pasar al rey de los casual si tuviese muchas visitas este vídeo mucha gente le daría dislike por esto no pero me da igual yo aquí vengo a expresar mi opinión y voy a dar las razones por las que considero el rey de los casual el juego más casual de la historia de los videojuegos aquí lo tenemos vale mario kart 8 deluxe sobre todo esta versión deluxe que bueno porque esta coletilla de luz como sabéis bueno este juego salió originalmente en wii y bueno luego se porteó con algunos cambios a nintendo switch cuáles fueron los cambios pues bueno podemos llevar un objeto más básicamente es el mismo juego que pasa que aquí metieron una nueva cosa que se llama no sé exactamente cómo se llama pero voy a ponerle el nombre del piloto semi automático que encima viene ojo predefinido en el juego establecido tú empiezas a jugar este juego nintendo switch y si no te das cuenta te viene preestablecido tú tienes que cambiarlo en la configuración y que es pues es el modo semi automático lo que hace es que tocar no se salga nunca de la pista jamás hagas lo que hagas tocar no te va a salir nunca de la pista esto qué significa pues que no estás conduciendo tú básicamente está conduciendo la máquina la máquina hace que tú no te salgas nunca de la pista y eso es un sinsentido total o sea eso es lo más casual que existe aparte de que el sistema de adjudicación de ítems aquí es muy poco equilibrado quiero decir tú si vas el último pues te va a tocar los mejores ítems uno tras otro uno tras otro uno tras otro para que tú adelante exposiciones rápidamente vale es cierto que este recurso lo utilizan muchísimos juegos de carreras de ítems muchísimos la mayoría lo utilizan pero yo por lo menos los que he jugado lo utilizan de manera más inteligente o más equilibrado lo que significa al final que cualquier persona que nunca haya tocado un videojuego cualquier persona que no se conozca las pistas que no conozca el juego pues pueda ganar una carrera aquí con estos dos elementos el tema es piloto semi automático y el tema de que te adjudican los objetos extremadamente a tu favor si vas el último pues esto hace que lo dicho hace que al final una persona da igual que tenga habilidad da igual que se conozca las pistas da igual que lleve años jugando a este videojuego puede llegar una persona que nunca lo ha tocado y ganarle la carrera y eso para mí es lo más casual que hay o sea no lo veo bien eso aún así considero que esto es un juego súper divertido y en nintendo switch y en wii u también es un juego para mí imprescindible imprescindible también porque no ha salido ningún otro mario kart ojo está muy lejos yo sé que todo el mundo adora este juego lo siento mucho está muy lejos este mario kart de ser mi mario kart favorito y está muy lejos de ser uno de mis juegos favoritos de carreras de ítems considero que hay juegos de carreras de ítems mucho mejores que éste por lo dicho lo normal en un videojuego es que una persona que tenga más habilidad gane no y lo dicho habrá gente que no esté de acuerdo en wii u como os digo esto del piloto semi automático no te venía por lo menos predefinido yo no sé sin las opciones creo que no pero yo cuando empecé a jugar este juego me pasó vale me puse a jugarlo y dije el coño me da la sensación de que no estoy conduciendo yo efectivamente y eso para mí es lo más casual del mundo y como veis un repaso aquí hacia los juegos casual lo positivo que como digo en todos los casos pues es positivo la industria de los videojuegos es muy amplia y tiene que haber de todo nos sirve para compartir afición pues con otras personas que no juegan muchos videojuegos sirve también para atraer como he dicho personas ajenas al mundo de los videojuegos meterlos de lleno pero bueno eso lo explicado a lo largo del vídeo espero que se haya entendido vale y mi postura pues la habéis visto a lo largo del vídeo no es positivo yo creo que es positivo y nada más no me enrollo más nos vemos en el siguiente vídeo